¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leticia Jara y estamos nuevamente en mi canal Mío Creaciones, ¿sí? Hoy les traigo este proyecto, ¿sí? Este zapato que está hecho con botellas reciclables. Ojalá que puedan suscribirse, que les guste el video y vamos a aprender. Vamos a comenzar el proceso de nuestra bota, ¿sí? La bota está 100% hecho con material reciclable. ¿Por qué? Porque utilicé botellas plásticas. En este modelo yo utilicé la... ¿cómo se llama? La cola de la botella plástica. Pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer, pero con isopor. Los isopor que se utilizan para proteger a los electrodomésticos, lo que encontramos en la calle. De eso les voy a mostrar. Se dieron cuenta que son todo... está hecho 100% en material reciclable, ¿sí? Forrado con goma eva, súper resistente. Vamos a comenzar. Les voy a mostrar que... Este es nuestra botella, ¿sí? Tiene 14 centímetros. En un enlace, aquí arriba les voy a mostrar... Les voy a dejar cómo forramos la botella, ¿sí? En otro enlace, por aquí, va a estar el... el... como hicimos, el... la media esfera con... No sé si se puede percatar, porque ya elijé, pero hay capitas de isopor, ¿sí? Hay capas de isopor en esta... como 5 capas de isopor para llegar a la altura que yo deseo, o al grosor de la esfera que necesito, ¿sí? Y eso ya también les dejo un enlace aquí arriba para que puedan ver. Este es un... un cartón, ¿sí? Esto va a ir aquí. Y este cartón va aquí arriba para hacer la tapa. Entonces, vamos a forrar todo. Aquí ya estamos... Teniendo todo forrado, termoformado nuestras piezas, la media esfera, nuestro envase de gaseosa, ¿sí? Las... el cartón, el cartón y la tapa. La tapa que tenemos lista, esta ya... ya está. Es simplemente forrar el cartón y ponerle una tira de 3 centímetros, nada más. Para unir todo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro cemento de... pegamento de doble contacto. Y lo que hacemos es pasarle por todo alrededor de lo que va a apoyar, ¿sí? Pasamos por todo alrededor y vamos a unir con nuestra base de cartón que ya habíamos forrado todo, ¿sí? Así. También vamos a aprovechar ya... les muestro. Estas son ya... moldecitos, ¿sí? Estos son moldes que vamos a estar utilizando. Esto va a quedar en la descripción del video. Y vamos a... lo que hice fue cortar en una goma eva de 3 milímetros y le hice todo, una especie de pespunte con un pirograbador o con un soldador de estaño. Lo que tengan, ¿sí? Le hice los agujeritos por donde van a pasar el cordón que va a sujetar nuestra... nuestra... En nuestro zapato, esta es la lengüeta de nuestro zapato, nuestro zapatón, ¿sí? Vamos a ir ubicando aquí. Y también hice unas tiras, ¿sí? Que va a dar vuelta a nuestro zapato como para dar una terminación, una unión, ¿sí? Entonces, esto ya está listo. Vamos a tener en cuenta que siempre el borde tiene que quedar atrás, ¿sí? Entonces apoyamos esto. Ahí. Y ahí apoyamos. Esto va a ir aquí, ¿sí? Y vamos a ayudarnos de nuestra pistola de silicona para unir porque aquí si usamos cemento o pegamento de doble contacto, va a terminar por carcomer todo nuestro isopor o telgopor, como le llamen, según en cada país, ¿verdad? Entonces esto unimos ahí y ya tenemos listo prácticamente nuestro zapato. No se preocupen de esta unión, ¿sí? Esto vamos a prolijar todo. No se preocupen si se les queda un poco abierto porque esto vamos a tapar todo con una tira también, ¿sí? Así que vamos a apoyar todo bien. Y aquí vamos a utilizar la tira que les estoy diciendo. Esta es una tira de 3 centímetros, ¿sí? Que voy a unir aquí para poder tapar esa unión que tenemos. Así, ¿vieron? Y va a quedar listo nuestro zapatito. Me voy a ayudar aquí de un pegamento instantáneo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a más o menos calcular, ¿sí? Por dónde quiero que pase mi cinta. Y voy a colocarle así, estirando un poco. Este es un... Una goma de 4 milímetros de espesor. Arriba les dejo el enlace también para las personas que no puedan acceder a las gomas más gruesas. Acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos solamente en tres colores. Por eso enseño también... Voy a dejar el enlace aquí arriba, ¿sí? Para poder... Para que tengan en cuenta también de utilizar esa estrategia cuando no tienen la goma, ¿sí? Así que no se preocupen si no tienen... No es motivo para no hacer, ¿sí? Entonces, vamos terminando aquí, así. Cortamos el exceso, si es necesario. Y vamos tirando un poquitito para que calce bien, ¿sí? Entonces, vamos ahí, así. Y ahí ya tenemos prácticamente todo escondidito, las uniones prolijamente. Toda nuestra unión. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es pasar todo cemento de contacto y vamos a pegar. Acá ya le hemos colocado a nuestro zapato las tiras, ¿sí? Donde ya ocultamos las uniones que teníamos. Ya no se ve que son piezas separadas. Y estos son los moldecitos que van a quedar en la descripción del video, ¿sí? Los moldecitos donde... Esto aquí es por donde va a pasar el cordoncito, ¿sí? Y esta es la lengüeta, ¿vieron? Entonces, les muestro, les muestro cómo voy a pegar, ¿sí? En la mitad de nuestro... De nuestra bola de isopor. Esto va a ir unido aquí, ¿sí? Me voy a ayudar de mi instantáneo. Pegamento instantáneo. Y voy a colocar esto ahí. Así. Lo que vamos a tratar de imitar con esto es hacer un zapato ya viejo, sucio. Entonces, vamos a después pintar sin mucho protocolo, sin tener demasiado cuidado en nada, ni muchas reglas en cuanto a la pintura. Esto pegamos aquí, ¿sí? Vamos a pegar aquí. También me voy a ayudar en mi instantáneo. Como les digo, esto va a quedar en la descripción. No se olviden de darle me gusta, activar la campanita de suscripción para que les avise cuando voy subiendo nuevos modelos de accesorio. Ahora voy a estar trabajando un poco más con temas navideños. Y luego me voy a enfocar a los regalos para los reyes magos, ¿sí? Queda así. Y del otro lado la misma cosa, ¿sí? Le hice unos pequeños agujeros con un sacavocado para hacer pasar los cordones del... que supuestamente se sujeta nuestro zapato, ¿verdad? Entonces, esto colocamos aquí, así. Y utilicé una goma. En este caso voy a utilizar porque no tengo otro cordoncito como este, ¿sí? Pero en el caso de que tengan ustedes, pueden pasar o cinta de raso, lo que tengan. Yo ahora me voy a utilizar este cordoncito, o sea, una tira de medio centímetros. Y lo que voy a hacer es cruzar. Voy a hacer cruzar. Voy a cortar en diagonal, en punta, para que pueda cruzar fácilmente por los orificios que realicé. ¿Ven? Así. Y así. Luego voy a terminar de colocar bien lo que sería la lengüeta de nuestro zapato. Que quede en el medio y vamos entrecruzando sin estirar mucho. No hace falta que tenga... Porque es un... Simplemente es una decoración. Y esto ya podemos dejar así. ¿Ven? Esto después colocamos así en algún lado cuando ya tenemos toda la pintura lista. Bueno, vamos a proceder a lo que sería la pintura, ¿sí? Para eso voy a utilizar un acrílico. Este es un color cerámica. Voy a utilizar verde... Verde country. Blanco y negro, ¿sí? Vamos a ir mezclando estos colores, haciendo como una especie de pátina. Porque lo que busco es ensuciar este zapato, ¿sí? Entonces voy a ayudarme de un pincel, ¿sí? Un pincel de cerda dura. Voy a mojar. Y lo que voy a hacer es aguar mi pintura. Y voy a hacer pasar así. Así. Y me voy a ayudar de otro pincel seco. Y vamos a extender, ¿sí? Así. Ahí vamos extendiendo. Como les digo, lo que intento, o lo que busco, es intentar imitar como que está todo sucio este zapato. Entonces, voy manchando. Voy manchando con estos colores. O los colores que a mí me parezca que va a quedar mejor. No importa si me voy y me paso un poco por los cordones. Porque... La idea es esa. Entonces, voy así buscando un poco. Se seca rápido. Tengan en cuenta eso. También voy a pasar por estos lugares. Y vamos haciendo esto. Así queda nuestro zapato ya. Con todas las pátinas que he pasado. Para lograr esta especie de suciedad de nuestro zapatito. Porque lo que yo estoy buscando es eso. Ensuciar mi zapato. Es como que entró en el barro. Como que le tomó un poco de humedad. Y eso es lo que estoy buscando con estos colores, ¿sí? Si a ustedes les parece dejar en un solo tono. Bueno, eso es a criterio de cada uno. Este es mi modelo original. Perdón. Este es mi modelo original. Este es el zapato que hice con la cola de la botella. Y este es el que hice con las esferas utilizando isopor de los que contienen a los electrodomésticos, ¿sí? Entonces, quiero que vean la diferencia. Y quiero que tengan en cuenta que ambas cosas son reciclables. O sea, tanto el uno como el otro, ¿sí? Este es con una botella sola. Y este solo utilicé el tubo de la botella. Y queda así. Este utilicé un cordón hecho con una goma de 4 milímetros. Y aquí utilicé un cordón, cordón, cordón de zapato. ¿Vieron? Y así queda con la tapa. Voy a esperar que ustedes me dejen los comentarios. Si les gustó, no les gustó. El dedito arriba, el dedito abajo. Lo que ustedes quieran. Pero me encantaría saber. Y no se olviden que en el próximo video, en donde les voy a estar esperando, vamos a estar haciendo este vino, ¿sí? Este dinosaurio con los huevitos. Recuerden que todo va a quedar, los moldes, en los comentarios. Perdón, en la descripción del video. Y voy a estar esperando sus comentarios, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.